I'm not afraid. Es capaz de hacer la gente, quédate a ver el top. ¡Empezamos! Con el número 10, la dieta paleolítica. De eso justamente va esa dieta, de comer lo que comían los hombres del paleolítico, tal cual. ¿Y qué comían los hombres paleolíticos? Pues principalmente lo que podían, así que como no conocían ni la ganadería ni la agricultura, solo podían comer fruta, vegetales, algún tipo de carne, semillas y frutos secos. Es una dieta difícil de mantener y peligrosa ya que está basada casi en exclusiva en comer proteínas. En el número 9, la dieta Twinkies. Aunque no te lo creas, el alimento principal de esta dieta son los Twinkies, unos bollos industriales muy famosos en Estados Unidos que están hechos con azúcares, grasas y carbohidratos. Pero si todavía dudas de que esta dieta puede hacer algún efecto positivo, no te preocupes, porque la puedes completar comiendo galletas y patatas fritas. Número 8, comer arcilla. Pues sí, parece una broma, ¿verdad? Pues no lo es, de hecho es una de las dietas más buscadas en Google y consiste en comer una cucharada de barro al día para adelgazar y ya de paso desintoxicarse de isótopos negativos y otras toxinas. Claro que solo vale la arcilla de una determinada marca en la que además se ha encontrado sustancias tan peligrosas como plomo y arsénico en grandes cantidades. En séptima posición, la dieta del delfín. No sé por qué, pero todas las dietas con nombres raros tienen pinta peligrosa. Y me temo que esta no es una excepción. La dieta del delfín se le ocurrió a Ángel Gracia, un hombre de 80 años, que cree que beber agua del mar reduce mucho el hambre. El problema es que la sal del mar reduce los líquidos del organismo y puede producir diarrea o hipertensión. Número 6 para la dieta de sopa de repollo. Aparte de no ser una dieta eficaz, es una condena tremenda comer todos los días solamente sopa de repollo. Evidentemente pierdes peso al no poder tomar otra cosa, pero tras la dieta se vuelve a recuperar el peso perdido y son frecuentes las crisis de ansiedad por comer otra cosa que no sea repollo. Like si a ti tampoco te gusta el repollo. Con el número 5, la dieta para ser un pibón. ¿Cómo suena? Esta dieta está arrasando en ventas con el libro 6 semanas para ser un pibón. Entre los consejos que propone está la de ducharse con agua fría, no desayunar o inflar globos. Sí, has oído bien. Inflar globos. ¿Qué te parece? Número 4, la dieta de la sonda. Si crees que las dietas que has visto hasta ahora eran disparatadas, espera a ver las que quedan. En este caso, la dieta de la sonda o de la mochila consiste en introducir un tubo por la nariz y llevarlo hasta el estómago, donde estará ahí durante 10 días. A través del tubo se suministran proteínas y vitaminas, y aunque se pueden perder 10 kilos, se corre el riesgo de tener una perforación de garganta, hemorragias y más problemas horribles. En tercera posición, la dieta vegana, pero hasta las 6. ¿De verdad que tiene pinta de chiste, eh? Pues ya lo ves, esta dieta prohíbe comer cualquier tipo de alimento que no sea de tipo vegetal. Eso sí, hasta las 6 de la tarde, momento en el cual ya puedes comer todo lo que quieras y en cualquier cantidad. Si le encuentras algún sentido, pónmelo en los comentarios porque yo todavía sigo mareado con tanta tontería. Número 2 para el parche en la lengua. ¿Te imaginas que te cosen en la lengua un parche de un material usado en operaciones de hernia para que te sea difícil tragar? Bueno pues, esa locura existe y de hecho promete adelgazar 15 kilos en un mes. Lo que ocurre es que el parche causa tanto dolor al ingerir alimentos sólidos que hace que sea imposible comer algo que no sea líquido. Y con el número 1, la dieta más peligrosa y disparatada de todas. La dieta de la solitaria. Esta auténtica locura, bastante extendida, es la de tragarse una cápsula con huevos de lombriz solitaria. Este gusano parásito se queda en el intestino de la persona donde se come parte de la comida que pasa por allí y causa muchos efectos secundarios, el peor de ellos la muerte. Por cierto, pueden llegar a medir más de 10 metros de largo. ¡Hasta aquí el top de hoy! No olvides suscribirte al canal y darle un gran like al vídeo. Como siempre te dejo otros tops muy chulos para que los veas y ya sabes que nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!